Para nosotros es una gran satisfacción poder colaborar en este Congreso a través de nuestro archivo, que es un archivo histórico naturalmente muy rico porque la historia del banco es larga y por lo tanto para nosotros es una satisfacción colaborar con la Universidad Cantabria, proporcionar la colaboración de nuestro archivo de manera que se pueda explorar en iniciativas como la de este Congreso. Que claro, no hay cosas mucho más interesantes que analizar lo que es la globalización de la banca y además con el proceso entre la banca en Europa, la banca en España y la banca en Latinoamérica. Santander, el grupo Santander ha tenido un, yo diría, me atrevería a decir, un gran protagonismo en todo este fenómeno de globalización y más específicamente en la área latinoamericana y para nosotros, por razones de nuestro archivo histórico, por razones de nuestra vocación latinoamericana y por el futuro que esperamos de expansión en la región, estamos muy satisfechos de poder colaborar en este Congreso. Gracias. 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 Gracias.